Ya, porque ya, ok Vuelvo a repetir Una disculpa para los de TikTok Pero bueno, la principal Es acá en Facebook La clase, ¿vale? Ok, ya se están conectando Ahora sí, gracias maestra Mayra, estaba yo ahí medio confundida No suelo, este ¿Cómo se dice? Transmitir mucho por la página Por eso estaba yo, este, confundida Pero bueno, muchas gracias, ya estamos por acá Muchas gracias Lucy, maestra Este, Mayra, buenas tardes Por acá en TikTok Muchas gracias a los que se están conectando Y bueno, bienvenidos a la clase Recuerden que estamos de maratón Aquí en la página de Emprende Arte en Gelatina Estamos con muchas gelatinas alusivas al 15 y 16 de septiembre Recuerden que aquí en México se celebra nuestra independencia Así que espero que les esté gustando las clases Porque no soy la única Hay muchas maestras que están transmitiendo sus clases en estos días Y para las que no las han visto no se preocupen Las clases se están quedando grabadas Así que pues Bueno Manos a la obra Recuerden Mi nombre es Flor García Maestra en Gelatinas Y me encuentran de todos lados como Gelatinas de Flor Todas mis redes sociales me encuentran como Gelatinas de Flor ¿Ok? En Instagram En TikTok también me encuentran de esa manera YouTube Y más En YouTube tengo una receta padrísima de chiles En Nogada Están riquísimos Y son súper súper buenos Y muy vendibles Para estas próximas fechas ¿Ok? Recuerden que La gelatina se vende muchísimo Y más cuando la gente Quiere llegar como con un detalle A la reunión Donde van a celebrar La noche mexicana Este Pues muchas veces Y la gran mayoría De las veces Es la que yo más vendo Las gelatinas de chiles en Nogada En TikTok Por ahí hay un este Un tutorial Y también es un este Acompáñenme a A preparar mis pedidos Por ahí también subí videito Pero el video completo De la receta completa Está en mi canal de YouTube Gelatinas de Flor ¿Ok? Así que pues por allá Las y los espero Para que aprendan a hacer también Esas gelatinas También tengo un cheesecake de nuez Con fruta Con granada Así que también está Riquísimo Marta Alicia Salud Gusto saludarla Después de haberla visto en Expo Pan Sí Muchas gracias Vean muchas personas En Expo Pan Me dio muchísimo gusto Eh Estar compartiendo ahí Con ustedes Estar ahí echando Un poquito de relajo En el stand de La Palma La verdad es que se dieron Muchas clases Todo el tiempo estuvo El stand lleno Y bueno Muchas gracias Nos vemos el próximo año En las otras Expos Y bueno pues Muchas gracias Por la oportunidad Por el espacio Y ahora sí Vamos a empezar Con nuestra gelatina Adelanté mi clase Porque por ahí Tengo una reunión Con mi pequeña escuela Así que pues Una disculpa Para las que están Viendo la repetición Porque ya sabían La hora en la que Iba yo a dar mi clase Pero por esa situación La tuve que adelantar Bueno Vamos a hacer Una escamocha Y este Ay ok Y es de puras frutas Es una bebida Súper rica Pero bueno Esta la vamos a hacer Precisamente Como gelatina Ahora Vamos a ocupar Muchas frutas Ustedes están viendo Aquí muchas frutas Por acá todavía Tengo plátano Y manzana Esas no las he picado Porque se oxidan Muy rápido Entonces por eso No las piqué Pero ahorita Ya en el like Ya las voy a estar picando ¿Vale? Así que Yo tengo aquí Guayaba Tengo melón Tengo Este Piña Tengo Papaya Melón Papaya Piña Guayaba Fresa Uvas Pueden ocupar Mango Pueden ocupar Sandía Pueden ocupar Incluso hasta aquí Si quieren O simplemente La fruta de temporada Y la que les guste Como les dije También tengo plátano Y tengo manzana ¿Ok? Ahora La duda que muchas personitas tienen ¿Cómo trato mi fruta? ¿O por qué luego no me cuaja el kiwi? ¿No cuaja la piña? Si Les voy a enseñar ahorita Cómo tratar Estas tres frutas Que son las que yo voy a ocupar hoy La piña La papaya Y el melón El melón es poco Pero Bueno me refiero a que No hay tanta necesidad de Pero si hay que hacerlo de preferencia ¿No? No voy a hacer la de malas Que pues por ahí Nos da un sustito El melón Y no voy a cuajar Nuestra gelatina Entonces lo mejor Si es tratar ¿Qué vamos a hacer? Bueno yo aquí tengo Mi parrilla Con un poco de agua Agua Este Pues purificada No se alcanza a ver mucho Pero De este lado Miren aquí tengo mi ollita Tiene agua Ya está muy caliente Y le voy a poner Un poco de azúcar Azúcar refinada De preferencia Yo ocupo Esta azúcar blanca Ok Y que es lo que vamos a hacer Bueno Le vamos a poner un poquito De azúcar Y vamos a revolverla Hasta que se disuelva Bien Buenas tardes Dora Gracias por estar aquí Gracias a todas Por estar aquí Viéndonos Recuerden que estas frutas Tienen unas enzimas Precisamente que Evitan que La grenetina Haga su función Hagan de cuenta Que chocan Y pues no nos dejan Que nuestras frutas Cuajen Esto pasa Generalmente con el higo Pasa con el kiwi Y con estas tres frutas También Con la Este piña Con la papaya Y con el melón Con la mandarina No Con la fresa Tampoco Con la guayaba Tampoco Con el limón Incluso Tampoco No No crean que Por ser cítricos Esas frutas Va a pasar esto No No todas las frutas Tienen esas enzimas Por lo consiguiente No todas son necesarias De tratar Así que Estas cinco frutas Si Piña Papaya Melón Kiwi Y también el higo ¿Vale? Por ahí Si se saben otra Por favor avísenme Que según yo son esas Pero Pues luego se nos va El hilo ¿No? Entonces Bueno Voy a empezar por Mi piña La voy a poner aquí En mi Este En mi cacerolita Y la voy a dejar aquí Unos cuantos minutitos Vamos a esperar Que se cosa De alguna manera No totalmente Pero sí ¿Vale? No El melón Como les digo No es tanto Pero pues A veces suele que No cuaja De hecho muchas personas Por ahí me habían preguntado Y yo les había dicho que no Pero A mí no me ha pasado Pero sí he leído Que probablemente puede Que necesite Por eso lo estoy haciendo Pero bueno Ahora sí que si ustedes Lo quieren tratar Está bien Y si no Pues también ¿Vale? Acá en TikTok Gracias por las personitas Que se están conectando Recuerden que en TikTok No se queda grabada La clase ¿Va? Así que Pues hay que Si las quieren ver Váyanse a la página De Emprende Arte en Gelatina Si no alcanzaron a ver Bien los ingredientes O algo así Pueden ir a verla Directamente allá Va Muchas gracias Bueno Pues vamos a dejar aquí Nuestra piña Un ratito A que se disuelva En lo que ustedes Están por acá El La cantidad de fruta Es al gusto Eso sí Pueden hacer Yo lo voy a hacer En estos vasitos Como para venta Son de número 7 Y es el vaso cristal Ok Estos son los que a mí Me gustan mucho utilizar Los cristalinos Me encantan Para estas Sobre todo Estas que son de frutas Lucen muchísimo En estos vasitos Se pueden vender muy bien Uno los tapa Y tal tal Entonces La verdad A mí me gustan bastante O Si la quieren hacer Pues para su reunión familiar Pues lo pueden hacer En una rosca En la rosca Se ven súper bonitas Porque igual Pues al tener mucha fruta Queda preciosa Solo que esta gelatina No va a quedar transparente Ok Entonces Por eso yo lo estoy haciendo En nuestros vasitos Vamos a necesitar Jugo de naranja Y también jugo de toronja Que los tengo de este lado ¿Cuánto? El necesario Este es el de toronja Y acá tengo El de naranja Tengo 750 mililitros De jugo de naranja Y 250 mililitros De toronja ¿Vale? Ahí lo vamos a dejar En lo que se cose Nuestra piña Hola Gisela Buenas tardes ¿Desde dónde nos ven? Espero que me digan Por ahí ¿Desde dónde nos ven? Porque pues ustedes saben Que estamos haciendo Las recetas De acuerdo a los estados De la república De acuerdo a lo que Se consume O a lo que se hace allá Los dulces O así Las bebidas Entonces me gustaría Saber de dónde nos De dónde nos ven Yo estoy en el estado De México Súper pegadita A la ciudad de México Campeche Gracias Chispa Buenas tardes Azcapotzalco Ciudad de México De Seattle ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Gracias! Hasta ya nos ven ¡Qué padre! Ciudad Neza Gracias Maestra Clau Venezuela ¡Qué bonito es romper barreras! Es romper fronteras Perdón A través del internet Desde Chalco Estado de México Desde Guadalajara Estado de México Bueno pues somos vecinas Guadalajaras ¡Hola miren! Desde Jalapa ¡Gracias! Tlanepantre Estado de México ¡Qué padre! Muchas gracias A todas Hasta Tijuana Saludos Ya me he pegadito En la frontera Tijuana Guadalajara Muchas gracias Saludos Desde Tuxtepec Oaxaca San Francisco California Muchas gracias Chicas Gracias Gracias por estar aquí Bueno yo voy a sacar Mi piña Déjenme Bueno la voy a dejar Un minutito más Ustedes cuando vean Que cambia ligeramente El tono de su fruta Ya la sacan No es necesario Dejarla cocinando ¿Ok? Bueno Ya la voy a La voy a sacar Lo voy a sacar Con esta Para retirar Todo el exceso De agüita Y acuérdense Que vamos a seguir Con estas clases Y también Y también vienen Unas Unas clases De Halloween Así que Un abrazo Gracias También a ustedes Muchas gracias Van a venir Van a venir Las clases Para Día de muertos Y Halloween Así que Esténse Esténse Muy pendientes Saludos Hasta California Gracias En esta página De Emprende Arte en Gelatina Las maestras Dan a conocer Bien amablemente Las fechas Así que Si ustedes Quieren Ver más De estas clases Váyanse A la página Para los de TikTok Y si quieren Aprender más La verdad Con estas Con mis compañeras Hacen trabajos Bien bonitos Vamos a poner La papaya Saludos Hasta Veracruz Venezuela Irapuato Hola Isela Buenas tardes Un gusto También Hola Ani Oigan A ver Yo tengo Una duda Hasta Jaro Para Veracruz También Gracias ¿Cuál es la página? Emprende Arte En Gelatina Es un logo Rosita ¿Vale? Es un logo Rosita Con letras Cursivas Esa es la página Donde me encuentro Transmitiendo Y donde mis compañeras Están transmitiendo También sus clases Oigan A ver Yo tengo una duda Si ayer Bueno ya lo confirmé Pero quería saber Porque la maestra Ani Que está aquí presente El día de ayer Me dijo Que hay una Gelatina Cristalina De Durazno Oye ya no pude Ir a otra tienda Porque bueno La clase Y todo lo demás Pero bueno Quiero saber Quienes han comprado Esa famosa Gelatina Cristalina De De Gary Que no me deja dormir Maestra Ani No me deja dormir Por la duda Y por saber Cuál es Es una Gelatina Cristalina Digo Creo que la mayoría La conocen Que es de De Gary Y es Sabor piña Ese es el Sabor ¿No? Y Me dijo La maestra Ani Que hay una De sabor Este Durazno Aguanten No me digan Es de Durazno Entonces Pues yo me quedé Así como que Pues no Según yo la que existe Pues es sabor Piña Pero me dijo La maestra No, no, no Hay una sabor Durazno Bueno Pues ayer Me aventuré Con mi niña A una dulcería Que está muy cerca De casita Su casa De ustedes también Y me dijo Que ahí la vendían Entonces fui Y pues no No había Pero me dijo El señor Bodeguero Muy amablemente Que Este Que sí Que sí Sí existe Pero que no la tenían Ya O se entienda Que no les habían surtido Ahí tengo el video Lo voy a subir a mi TikTok Porque si es así Como que en busca La gelatina De durazno cristalina Porque si me ha pegado Como bien En el nervio O sea Es así como que Nunca la he visto Y bueno Yo he trabajado Con este Con Degari Ustedes saben Que trabajo Con Degari Dando clases Y pláticas De emprendimiento Entre otras cosas Pero Sí uso la gelatina Pero la verdad Yo casi siempre Las hago desde cero Y la que yo más utilizo Si yo utilizo Degari Son las gelatinas De colores La rosa La rojita Salud Este Azules Etcétera Entonces La cristalina Casi no la llevo a utilizar Porque yo ocupo Mi gelatina Ustedes saben Que con esta gelatina Sale cristalina Las gelatinas Entonces Ya me metió La cosquillita La maestra Annie Si ahí Vieron un poco Ah Pero es que dice Que ella ya tiene Mucho Que la utiliza Dicen la maestra Annie Mañana voy a poner insumos O sea Quiere decir Que mañana va A buscarla también Pero Supongo yo Que ya tiene rato Esa gelatina Pero yo no la he visto Anunciada en ninguna parte Ni siquiera en la página oficial Ni mucho menos En la Este O sea Si en la página oficial Y ahí tienen Los sabores Que tienen de gelatina Y pues tampoco está ahí Y le pregunté A la personita Con la que trabajo Con Degari Que si existía Bueno evidentemente Pues ya me confirmó El señor Este bodeguero Que les digo De la tienda Que si existe Pero bueno O sea Yo quería saber Si alguna de ustedes También lo ha usado Porque si como Con esa Como les digo Como con esa intriga Si me causa Así como que Mucho Mucho Este Mucha duda Mucha incertidumbre Porque yo no la conocía Y mucho menos Pues no la he visto Anunciada Entonces si está Bien extraño No digo que la maestra A ni mienta Ojo Solo que pues Es como la La duda Este ya no lo En el melón Nada me lo voy a echar tantito Y ya lo saco O sea con el calorcito Que queda de la Del agüita Porque ya no Ya lo apagué Y lo voy a dejar ahí ¿Vale? En con La consiguen Walmart Soriana Ah En Soriana Que creen que casi No llegan los productos De Gary Muy rápido O sea por ejemplo La O Aquí estamos Y las Los pudines Jamás salieron En Soriana Y las gelatinas Especiales La de Red Velvet La de este ¿Cómo se llamaba La otra? La de Bueno La azulita La de Macarrón Y otra Nunca salieron En Soriana Entonces no confío Mucho Pero en Walmart Probablemente Si voy a buscarla Nos presume Si mañana voy a ir A la Merced Porque me dijo La Merced Y que es más probable Que la encuentre Y si Porque afuera Del mercado De la nave mayor Yo cuando llegué A comprar gelatinas Así de edición limitada Si las encontraba Yo ahí En En la En la En la En la En la nave mayor Donde venden las carnes Y todo eso Ahí No es cierto En la nave menor Donde este Donde yo conseguía Esas gelatinas ¿Vale? Tercio de perro rojo Ajá Si de esas No bebé Entonces Este Voy a ir ¿Vale? Y bueno Ojalá Y alguien las La haya usado O la haya comprado Y si Me avisa Y si no Ojalá La metrán Y mañana La consiga Y pues ya Les voy a estar subiendo La foto Y el video Como les dije Voy a subir el video A mi tiktok De la travesía Buscando la gelatina De durazno Porque si Si la quiero probar Y está bien raro Entonces Por eso quise Por eso quise Preguntarles Bueno Permítanme tantito Déjenme ya sacar El melocito Y ya Déjenme quito La parrilla De aquí ¿Para qué? Ips Si Voy por eso Si Por favor Se me cayó El agua Chicas Voy a poner aquí Este Bueno Ya Ahorita limpio Eh Los pie Bueno Vamos a empezar Con nuestra gelatina Ajá El de queso con zarzamora Exacto Esa también La de queso con zarzamora Nunca la encontré Eso bien Bueno ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a separar Este Este Y esto Vamos a tomar De nuestra papaya Ah no Aguéntenme Ya me estoy adelantando pasos Vamos a hidratar Nuestra gelatina Ya estoy haciendo las cosas Y no No me he hidratado Está ahí Abajo del Encima del Claro Vamos a hidratar 45 gramos De cuidado con las No Cuidado con la Silla Porque es donde está Apoyado ese Si no Y déjalo Yo ahorita la limpio No te preocupes No es que para Que ya no chorré Si No se preocupen De todos modos Yo grabo Voy grabando Ayer Les digo Hice el video Pero por tiempos De mi clase De hoy Y todo La verdad Ya no pude Editar el video Y subirlo Pero Ahí me dijo Que la consigue La mezcla Y como les dije El bodeguero Me dijo que sí Pero que no la tenía Entonces ahí Seguramente se puede conseguir Y Ah dice que es Ajá Dulcería María Y que hay varias Entonces también Voy a ir a la merced A buscarla Y si no De todos modos Voy a grabar En donde yo la encuentre Vale Mañana me voy a dedicar A eso Y ya les voy a estar Subiendo el video Bueno vamos a hidratar Nuestra gelatina Gelatina En 250 mililitros De agua Voy a hidratar 45 gramos 3 4 Y la mitad De mi cucharada Ustedes saben Que yo ocupo Esta gelatina A mi me encanta Y bueno Vamos a Dejar que se hidrate bien Ahí está Con esta Ten cuidado De moverla Con esta no se les hacen Grumos En sus Gelatinas Recuerden que Cuando una gelatina Ya les Si se les hace un grumo Por ahí Y no la deshacen En el momento Ya no se va a poder Deshacer Y van a tener Que colar Su gelatina Su grenetina Cuando acaben De hacer Todo su proceso Porque si no Se va a quedar Es el vomito Entonces tengan Mucho cuidado Ok Bueno Ahí está Y ahora si En mi licuadora Voy a dejar Aquí la gelatina A un ladito Para poder Este Hacer todo Lo demás Voy a poner El jugo De toronja Junto con El jugo De naranja Le pueden Usar Le pueden poner Un poquito De limón También Si la quieren Un poquito Más cítrica Si no Así está Perfecta Y vamos A poner Un poquito De nuestro Jugo Solo para Lincuar La mitad De la papaya Que ya Estaba Pues tratada Nuestra papaya Si huele rico Voy a poner La mitad De un plátano Recuerden Bueno Lo voy a poner Completo Porque este Si no Lo voy a picar Si a ustedes Les gusta El platanito Picado Así también En sus vasitos Está perfecto Si no Pues lo pueden Dejar Vale Déjenme Déjenme Conectar Mi licuadora ¿Qué es este? Ajá Hay que desconectar Este Con cuidado Eso Tienes que hacer Esto Aquí ¿Si? Si Ahí Gracias Y vamos A licuar Pues este Acá Vamos Si Si Tienen granadina, le pueden echar un poquito de granadina para tanto darle color como sabor, ¿ok? Si no, también le pueden echar un chorrito de esencia de cereza, igual, y o concentrado, incluso para cambiarlas un poquito el color, también queda, ¿vale? Bueno, esta granadina hay que dejarla reposar un poquito más, pero bueno, yo ya la voy a llevar al microondas, porque si no, pues los tiempos no nos dan. Entonces, déjenme llevarla al microondas y regreso. Le voy a dar unos 35 segundos aproximadamente y regreso con ustedes. Gracias. 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 Vamos a partir la manzana que es la única fruta que nos hace falta. Todas mis frutas están lavadas y desinfectadas. Recuerden no solo lavarlas, sino también desinfectarlas. Yo, por lo menos, aunque son manzanas, por ejemplo, si tienen cascara dura, siempre las desinfecto. Y, como, vemos, que no, ¿y,vas, vodica, vajera, 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 vajera. Y, por lo menos, la de la fruta que nos hace falta, es que, como, ven, ya, no,ure, vajera, 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 vajera. sus frutas frescas, que no tengan ninguna alergia a ninguna. Muchas personas, por ejemplo, son alérgicos a la manzana cruda, o al durazno, o a la fresa, entonces hay que tener cuidado. Bueno, pues ahí está nuestra manzanita, que ya era lo último que nos faltaba. Y vamos a empezar a colocar nuestros vasitos, para rellenarlos de fruta. Yo los voy a llenar, casi en su totalidad. Saludos hasta los seres tecamac. Con toda la fruta que ustedes tengan, o la fruta que ustedes les quieran poner. Les voy a poner un poquito de cada una, porque es bastante fruta. Le voy a poner un poquito de rojo, que son las fresas. Vamos a poner esto más tres. Vamos a ponerle el agua, ya va. Ay Dios. No sé en sus ciudades, pero aquí ya va a llover, y va a llover fuerte. El melón. La papaya, y así nos vamos con todos. Si ustedes quieren hacer el agua, incluso hagan el agua, o sea, sin la grenetina, y queda riquísimo también. Manzana, y por último las uvas. Aquí me voy a poner las uvas. estas, si no me van a caer y bueno ya que están nuestros vasitos armados ahora si vamos a pasar un poquito de nuestra mezcla aquí lo voy a poner voy a pasar un poquito de la mezcla que tenemos aquí a nuestra grenatina porque si le echo toda la grenatina se va a cuajar de inmediato pensé que no me iba a caer todo aquí por eso lo hice en este bowl pero lo voy a regresar de aquí para acá para que sea más fácil diluirlo en el que diga repartirlo en los vasitos si lo van a hacer en molde grande igual ya cuando ya tengan sus su molde lleno de fruta ahora si le colocan la grenatina y lo movemos bien hola Marilu como estas Gisela igual aquí viene una tormenta si ahorita tengo que ahorita tengo que salir imagínense pero bueno no importa nuestro país nuestro país afortunadamente tenemos una variedad de frutas una variedad de sabores de colores de textura de todo y por lo consiguiente y por lo consiguiente podemos crear muchísimas cosas súper súper ricas ahorita que está así las vamos a llenar un poquito con más fruta eso es lo que me encanta por lo menos de mi país me fascina que tenemos variedad de clima variedad de frutas variedad de todo eso es muy bonito de aquí de México y poder disfrutar de toda la variedad de todo de todo lo que tenemos aquí ahorita las voy a mover para que se revolvan todas todas las frutas y para que no vayan a quedar burbujas de aire en nuestra gelatina ahí está si van a usar papaya compren una que no esté tan madura porque la que yo compré si estaba muy madura y esa me estaba deshaciendo al momento de este ay ya se escapó de cocinarla entonces que si compren papaya pues que no esté tan tan madura y acá todavía me sobra bastante este bastante de nuestra mezcla me alcanza como para otros 6-7 vasitos solo que pues ya no piqué tanta fruta y vamos a ponerle un poquito más para que se termine toda esta fruta que tenemos aquí también del melón y este y este les pueden poner unos un popotito como para adorno o una banderita o lo que ustedes quieran o tengan en mente le pueden poner a sus a sus vasitos y así quedan nuestras gelatinas vamos a ponerlas en este para poderlas presentar aquí con ustedes y así quedan nuestras gelatinas quedan súper súper ricas me faltaron algunas frutitas algunos ingredientes pero créanme que quedan deliciosas son unas gelatinas que son ricas son saludables entonces que más quieren la verdad es que están súper súper sabrosas así de un coctel de frutas muy rico le dicen escamocha así que bueno como les dije me faltan muchos más ingredientes pero por ejemplo mango me faltó un poquito de mango un poquito de sandía y la granadina creo que fueron los únicos que me faltaron pero de ahí en fuera pues están todos los demás ingredientes así que espero que ustedes las hagan que me manden todos todos sus sus fotos de todas sus gelatinas espero que que la prueben que les den a sus a su familia que la vendan entonces créanme que les va a ir muy bien si ustedes las quieren decorar de diferente manera lo pueden hacer cuaja muy rápido la mezcla no queda tan firme así que pues es una consistencia muy rica porque ya de por si la fruta es un poquito durita la manzana la uva entonces combina muy bien combina muy bien en la cantidad de grenetina con los con la frutita que tenemos alguna duda que tengan de los ingredientes buenas tardes saludos hasta Coyoacán gracias saludos hasta allá y recuerden chicas chicos que en la página de emprende arte en gelatina están todas las demás clases de mis demás compañeras todavía se van a seguir transmitiendo así que vayan para allá en la clase queda grabada y disponible para que la estén viendo y también las de mis compañeras de días pasados de hoy de mañana entonces ahí pueden ver variedad de recetas variedad de técnicas de muchísimas cosas entonces está muy padre las invito a que se unan por allá hola sin miel buenas tardes si la preparación es super natural no calentamos nada no quise calentar por ejemplo el jugo de naranja ni mucho menos porque si no se puede este amargar entonces luego se tiende a echarse a perder mucho más rápido tengan mucho cuidado refrigeración total de sus gelatinas y si las salen a vender pues que ya sea un hecho a su venta y ya las van y las entregan en una hielera de preferencia o si hace demasiado calor pues si tengan mucho cuidado con eso ok porque pues es una gelatina totalmente natural y pues por el jugo que lleva si puede este fermentar muy rápido entonces tengan mucho cuidado con sus temperaturas eso si les recomiendo mucho si no tienen una hielera pues que pasen por ellas a su casita o como les digo que sea una venta segura van a entregar y que lleguen super super frías no congeladas por favor no las congelen solamente bien refrigeradas por lo menos unas 6-7 horas que estén en refrigeración para que alcancen su máxima calificación y vayan bien seguras ok y bien bien frías cuídenseme mucho espero que les haya gustado la clase es una clase rapidísima una clase super fácil y como les digo si la quieren hacer en agua y con muchos hielos también queda super super rica y o así en gelatina a mi me encanta en gelatina sabe muy muy rica mañana les voy a estar subiendo una foto más bonita de esta clase y bueno pues espero que les haya gustado mi nombre es Flor García maestra en gelatinas y bueno esta deliciosa escamucha es para ustedes espero que la pasen muy bien en compañía de toda su familia este próximo 15 de septiembre 16 de septiembre que tengan mucho mucho trabajo muchas muchas ventas les auguro muchísimas ventas hagan sus gelatinas hagan cualquiera de las que las maestras han hecho también hagan los chiles esos chiles han sido un éxito de algunos años para acá y se siguen vendiendo bastante bien entonces prepárenlos en estos días con mucho gusto les subo bueno mañana les subo la receta completa junto con la foto de las gelatinas para que también la tengan escrita por si por ahí la quieren ustedes guardar con mucho gusto va a estar ahí para ustedes síganme en mi página de Facebook y en TikTok gelatinas de flor y recuerden voy a estar bien atenta a lo de la gelatina de durazno que me tiene así bien este ¿cómo se dice? ay no sé cómo decir no sé qué palabra ni siquiera utiliza pero voy a estar buscando esa gelatina para mostrárselas y si no la me traen y espero que la asumen yo en sus redes para quitarme esa duda porque se los juro que yo nunca la he visto entonces estoy como medio sacada de onda por esa gelatina pero les prometo que les voy a estar subiendo a mi TikTok el el este el embusca de la gelatina de degaris a gorduras ¿no? para que ustedes las la vean y bueno pues la vamos a probar también a ver qué tal todos los productos de degaris son muy buenos pero bueno ahora nos vamos a estar viendo también probablemente en la expo gelatina se va a llevar a cabo a finales de octubre el último fin de semana de octubre en la alcaldía Azcapotzalco entonces por allá nos vamos a estar viendo también vamos a ver con cuál de todos nuestros patrocinios vamos y pues por allá nos voy a estar viendo para estar con ustedes enseñarles algunas técnicas nuevas o simplemente para para estar ahí conviviendo con todos y todas ustedes ¿vale? cuídense mucho ya que les confirme bien mi existencia por allá les estaré igual subiendo en mis redes y bueno muchas de las maestras que están aquí presentes también van a estar ahí y ya verán toda la información circulando por doquier porque queremos que sea un evento súper bonito cuídense mucho ahora sí nos estamos viendo en otra clase futura en la de Día de Muertos por allá nos vemos sigan a la página Emprendarte en Gelatina también en la en la página de Rogel de la grenetina Progel también síganla suben recetitas muy rápidas entonces pues espero que también les funcione porque pues pueden crear muchísimas cosas súper ricas y deliciosas con la grenetina Progel nos estamos viendo espero que les haya gustado recuerden por acá la clase queda grabada en la página Emprende Arte en Gelatina gracias maestra Mayra y a todas las maestras que han organizado este bello maratón y bueno ahora sí me despido adiós deliciosa bye bye y